Reporte Cien Bueno, primero por mi gusto hacia los deportes Me gustan todos los tipos de deportes Y encontré que había un movimiento boxístico en Sonora muy importante Pues desde principios de la década de 1930 Que se extiende hacia finales de la década de los 50 Hasta 1958 ¿Era un espectáculo tan trascendente, tan famoso como hoy en día? Bueno, eran diferentes las circunstancias Bueno, ya el boxeo ya se había quitado el desprestigio que tenía a principios de siglo A principios de siglo era visto como un deporte atroz, salvaje, inhumano Ya para esos tiempos, a principios de la década de los 30 El boxeo o los boxeadores ya tenían un prestigio de celebridades En Hermosillo o ya ganaban Incluso algunos de los campeones mundiales ya ganaban algunos millones de dólares Pero en Hermosillo apenas comienza el boxeo Comienza poco a poco a ganarse un lugar dentro de los espectáculos públicos Y se convierte, claro, en un deporte trascendental Incluso la modalidad profesional acapara el segmento deportivo Más allá del béisbol, ¿no? Aunque el béisbol era practicado en el sector amateur En Hermosillo, el boxeo profesional Pues tenían muchos seguidores Tantos seguidores y detractores, ¿no? Sí, hablas del movimiento boxístico en Sonora 1937-1958 Esto incluye Hermosillo y ¿qué otras ciudades del estado? Bueno, principalmente Hermosillo Hermosillo es concentrado en la mayoría de la actividad Pero poco a poco se extiende hacia otras localidades Las distintas poblaciones tienen una función También que proveen algunas figuras Pero sobre todo se concentra en Hermosillo Sí Algunas como Nogales funcionan como plazos alternas Por la cercanía con la frontera Guaymas también tenía una temporada local Pero lo fuerte del movimiento se concentra en Hermosillo Sí, así se logró establecer el boxeo Como un espectáculo deportivo en Hermosillo Y también hablas, Edgar Ramón Luna Mesa En tu investigación, Tiro Limpio El movimiento boxístico en Sonora 1937-1958 La relación que hubo entre promotores mexicanos Y promotores estadounidenses En el desarrollo del boxeo sonorense ¿Qué relaciones había? ¿Qué relaciones se formaron? Entre los promotores mexicanos y los promotores estadounidenses Bueno, aquí en Hermosillo La promoción boxística la llevaba Oscar Romo Decían Oscar, el Chapo Romo Él comienza a principios de los 30 A promover el boxeo en esta ciudad Poco a poco se va relacionando con distintos personajes Primero con los promotores de la costa del Pacífico Lo que permite la llegada de boxeadores sinaloenses a la localidad Con ello aumenta el espectáculo La gente puede recibir mejor calidad en los combates Se empiezan a fobiar los boxeadores sonorenses Después llega un momento donde los boxeadores sonorenses Algunos van a la Ciudad de México Y aumenta su categoría como peleadores Tony Mark es el primer campeón nacional del estado de Sonora Por patrocinio de los hermanos Hoffer Los herederos de las cervecerías de Sonora Recibe instrucciones con George Blake Un entrenador de Los Ángeles, California Que dentro de su parte tenía varios campeones olímpicos En la Olimpiada de París de 1924 Y ahí es donde Tony Mark recibe Un estilo científico que no se conocía hasta la época O bueno, que aquí era poco común encontrarlos No había ese estramiento Que consiste prácticamente en los movimientos de cintura Los movimientos de cabeza Que con ese estilo Tony Mark logra imponerse En los escenarios de la Ciudad de México Y a través de los buenos resultados Se cree una colaboración entre los promotores de la Ciudad de México Y el promotor sonorenses Lo que permite también ahora la llegada De los boxeadores de la Ciudad de México capitalinos A las arenas de Hermosillo Sí, ¿en dónde estaban ubicadas las arenas en Hermosillo? Bueno, principalmente son cuatro arenas Donde el movimiento boxístico tiene mayor cabida Primero es la arena La Pagoda Que hoy es el actual Hotel San Alberto Sí Después es la arena Juárez Enfrente del Jardín Juárez Estaba entre medio del cine tírico y el cine nacional Después sigue la arena Sonora Donde hoy están ubicados los transportes Para la costa de Hermosillo Es por la misma calle Sonora Y es la misma calle La arena Sonora y la arena Juárez Estaban por la misma calle Sonora Ahí en el centro de la ciudad Solo que una enfrente del Jardín Juárez Y la otra hoy ubicada Donde están los transportes a Bahía de Quino La costa de Hermosillo Y la última es el cine arena El cine arena está en la colonia 5 de Mayo Por la calle Veracruz Bueno, estaba en ese tiempo Sí, ahorita mencionabas algunos personajes emblemáticos de esa época Entre el 37 y el 58 Oscar el Chapo Romo Me imagino papá de Oscar Romo Salazar Quien recientemente falleció Así es Tony Mar ¿Qué otros personajes puedes citar de aquella época Del movimiento boxístico sonorense? Bueno, el movimiento boxístico sonorense consiste Se juntan varias estrellas O sea, son varias estrellas Los principales serían El Chapo Romo Oscar el Chapo Romo Papá de Oscar Romo Salazar Después Tony Mar Que sería el primer campeón nacional Él vivía en el Callejón del Río Donde estaba el edificio de la Procuraduría Después Fusho Llanes Fue también un peleador Entonces después se convirtió en entrenador de la Casa del Pueblo Otro muy famoso que fue Paulino el Menudero Montes Cuarto ligero del mundo en 1948 Del barrio del Mariachi Entre otros están Kit Filipino Memo Llanes, hermano de Shinsho Llanes Y Regino Águila Y atrás de ellos Son varias camadas de boxeadores Que acompañan a todos Que ellos digamos son los más representativos Pero aparte de ellos están Pues otros Baby Escalante Baby Escobar Y la lista sigue Esta lista amplia de personajes De boxeadores Del movimiento en Sonora Trasciende a nivel nacional Trasciende a nivel internacional ¿Quiénes de estos personajes Brillan en el mundo? Brillan en el país? Bueno El movimiento trasciende Hacia los dos ámbitos En el ambiente nacional Y en el ambiente internacional También en un contexto De la segunda guerra mundial El peleador mexicano Se va a revalorizar Los peleadores americanos Están retirando Los veteranos Están retirando Y los más jóvenes Están siendo reclutados A los diversos campamentos militares En este contexto Los boxeadores sonorenses Acaparan Digamos Las ciudades Pelean como peleadores estrella Como Como principales En los principales auditorios De California En el Olympic Auditorium Legion Stadium También en Texas Tenían buen cartel Incluso Y después también O sea Al mismo tiempo Estaban Viajando hacia Estados Unidos A la ciudad de México Y los que tienen éxito Pues son los que acabo de mencionar Tony Mar Era estelarista En Los Ángeles, California En la ciudad de México Lo mismo que Paulino Montes Y el filipino También tenía Mucho reconocimiento Por Texas Y también Los peleadores Mexicanos Venían A las arenas Hermosillo Eso es cuando Hermosillo Era una pequeña población De alrededor De 30 mil 40 mil habitantes Sí Edgar Ramón Luna Mesa Ahorita mencionabas A la familia Hofer Como una de las familias Que patrocinaba Este movimiento Boxístico ¿Qué otras familias O qué otros negocios Eran los patrocinadores De estos boxeadores? Bueno La familia Hofer Apoyaba a Oscar Romo Como Promotor Como promotor El hermano Roberto Hofer Fue El que Remodeló la arena La pagoda Por ahí del año De 1937 Le equipó con un ring Fue Era lo más novedoso Que había hasta entonces En Hermosillo Y por la amistad Que tenía con Con Oscar Romo Le prestaba Le cedía El lugar A la arena Le cedía El lugar Le cedía A la arena También También tenían Mucha afinidad Con Tony Mar Por ser Pues por ser Un personaje popular Él se dedicaba A cruzar A su familia Bueno A las personas En balsa Sí De ahí del canal De lo que era El río Hacia Villa De Ceres Y de ahí Adquirió Una gran simpatía Con la familia Por eso Era como Su consentido Y lo Lo llevaron Con este señor Con George Blake A Los Ángeles California Sí Me mandan aquí Una publicación De Jesús Arturo Llanes Héroes del ring Se titula Esta publicación Me dice aquí Izquierda es el chapo A la derecha Casanova Cuando vino Hermosillo El primer ídolo Del boxeo Mexicano Esa es una fecha clave Bueno primero Hay que decir Que Jesús Arturo Llanes Es el cronista Es hijo de Suso Llanes Es el cronista Deportivo De aquí De la localidad Que también Ha tenido Gran importancia En mi investigación Él ha rescatado El movimiento Boxístico También Y en algunos Otros deportes Y la fecha De Casanova Es una época Trescidental Porque Casanova Era el máximo ídolo Como le acaban de mencionar Del boxeo Mexicano Se menciona Que nunca Ha existido Un boxeador Con ese imán Con ese imán Tatillero Y él viene Hermosillo En 1937 A pelear Contra Tony Mar Tony Mar Ya venía De estar Precisamente Con George Blake Y se consideraba Una promesa local Meses antes Había derrotado A Manuel El Herrero Camacho Que era el Es papá De Ronnie Camacho Un béisbolista Hermosillén Bueno de Empalme Que era como El rival De Héctor Espino Había derrotado Un meses antes Y había ganado El campeonato El izquierdo de la costa O por Israel González O el Imparcial Cubrían Tenían Tenían mucho Seguimiento Hacia el boxeo Profesional Ya sea en sus Distintas arenas Los periódicos De la Ciudad de México También aparecían Los boxeadores sonorenses Como tenían Cartel de Estrellas En la época De los 40 Eran cubiertos Por Bueno los Los cronistas deportivos Cubrían a los boxeadores Sonorenses Sus peleas Tony Mar Fue dos veces Campeones nacionales Y aparecen En distintos Periódicos De la capital Incluso En los periódicos Americanos Ahí también Aparecen Los boxeadores Sonorenses Tony Mar Paulino Montes De la prensa americana Yo pude rescatar Algunas fotografías Imágenes Que se encuentran Al final de mi investigación De todas esas estrellas Del boxeo Sonorense Entre 1937 1958 Que nos has mencionado Algunos A muchos Muchos personajes Tienen familia Su familia actual Sus herederos Actuales Tienen Tienen información Tienen fotografías Tienen películas Tienen documentos Y esto Va Hacia la siguiente Pregunta Que te quiero hacer Edgar ¿Cómo recopilaste Esta información? ¿Platicaste con los familiares? Bueno Lo recopilé De varias maneras En primer lugar Debo agradecer Al personal De la hemeroteca Desde la Universidad De Sonora Que me facilitaron Consultar el material Como Como le mencioné Ahorita anteriormente Pues La información Sobre todo La década De los 40 30 Finales De los 50 Hay mucho Seguimiento Al boxeo Ahí pude Recopilar La información Algunas familias Me hicieron llegar Algunos Archivos Fotografías Recortes En este video Le venden A inaugurar El local Desde la arena Estaba a punto De llover Suben Hacía el peleador Y Round and round No contaban Con que los guantes Se iba a ir Despintando Poco a poco Se le iba a ir Quitando la grasa Al Al supuesto Afroamericano Y Aparte Estaba La amenaza De lluvia Y el chapo Le tiene que decir Tony Sal con todo Acábalo Porque Viene la lluvia Se está despintando Y sale Le pega Le sale Lo noquea Y el chapo Se mete el ring Lo agarra Y Se lleva Al falso Al falso Afroamericano La gente Lo reconoce Se dan cuenta De que Le van quedando Manchas Pero ahí Se inmortaliza La fama De Oscar Romo Como un promotor Bandido Shusco Que eso también Era parte Del ambiente A pesar de que Oscar Romo Traía lo mejor Del boxeo De los boxeadores Pero esa anécdota Ya queda Así como que Inmortaliza Su fama De promotor Bribón Me dice aquí Un radio escucha Tengo más de cuatro años Escuchando el programa Soy creador De contenido boxístico Y por primera vez Hablan tan abierto De boxeo La información Que habla Edgar Es 100% cierta Yo sí Recibí toda la información De mi abuelo Amigo de Tony Mar Romo El menudero Y demás El mejor reporte Que he escuchado Bueno ¿Quién escribe? Ojalá nos puedan poner Ahí el nombre Los nombres De las personas Que nos están Escribiendo Edgar Cierras Esta investigación En el 58 ¿Por qué la cierras En el 58? ¿Hay un Parteaguas Después del 58? Bueno El boxeo Sonorente Comienza un declive A principios De la década De 50 Se inaugura El cine arena Todo el mundo pensaba Que el cine arena Iba a ser Como la continuación De la época Ahora del boxeo Pero ya parece Entonces Los boxeadores Sonorenses Empiezan a Su misma condición Ya tenía Por ejemplo Tony Mar Ya tenía Casi 17 años Peleando Ya estaba Con problemas De cadera Algunos otros El vicio Los vicios Empiezan a permear Dentro de los boxeadores Paulino Montes Ya no recupera Su condición De estrella Esa condición Que lo llevó A participar En el Mason Square Garden En 1949 Ya no la recupera Se entrega Pues a A la vida bohemia Las principales Tribuas Se están retirando Sucio Vianes También se retira También También en cine arena Dificulta La formación De nuevos talentos Porque están Están compartiendo Escenarios Era cine También se presentaba La lucha libre La lucha libre Va a tener un auge En esos tiempos Por las diversas Por la acrobacia De los vuelos Las llaves También se reían La gente se reía Mucho con las Con las ocurrencias De los luchadores La arena Estaba ubicada En el sector Hacia el norte Lo que era muy lejos Y afectaba Sobre todo A la gente De la galería Entonces el boxeo Empieza a declinar Oscar Romo Se retira Por un breve tiempo Y ya el boxeo No puede No puede volver A retomar El nivel Que había Pues que había Conseguido Durante la década De los cuarenta La década De los cuarenta El boxeo Había una tradición Los viernes Donde eran Funciones Ininterrumpidas Donde en rara ocasión Fallaba Que el viernes Dejara de haber Boxeo en el busillo Todo eso dificulta Pues la continuación Del movimiento Y termina por Pues por ya pasar Otra etapa Ya no están Estas figuras Estos campeones Nacionales Estos que estaban En los rankings De mejores peleadores Del mundo Y comienza Ya otra nueva etapa Con Sucio Llanes Al mando Del gimnasio De la Casa del Pueblo Entonces en 1951 Se decía Hay una homenaje A Oscar Romo Por sus veinticinco años De trayectoria Como promotor Entonces ahí yo cierro Como que el capítulo De la época Ahora del boxeo mexicano En el rinque Están Pues ese día Se reúnen Todos sus boxeadores Paulino Montes Baby Escobar Lo homenajean Llegan Varios telegramas De todo el género boxístico De George Parnass De la gente De la Ciudad de México Donde le extienden Su reconocimiento A Oscar el Chaporrón Edgar Ramón Luna Mesa Dice Ana Rosa Mi papá peleó Con Tony Mar Y lo mencionaba mucho Pregúntale si aparece En su libro Juan Casas Le decían El negro Casas Felicidades por la entrevista De Edgar Ramón Luna Mesa Sobre el boxeo Que habla también De Don Oscar Romo Craft Pionero del box En Hermosillo Y yo soy cuñada De Oscar Romo Salazar Que en paz descanse Dice Lilia Eduardo Zamora Es quien dice Que la información Que habla Edgar Es 100% cierta Otros boxeadores De Hermosillo Manuel Tarazón Paulino Montes Y otros más Juan Carlos Que te mencione Tu invitado A Tony Pérez A Tony Pérez Francisco Cancio El Gasolín López Auténticos De aquí De Hermosillo Dice Sergio Bueno Está participando Mucho la audiencia Esta investigación Edgar Ramón Luna Mesa Tiro Limpio El Movimiento El Movimiento Boxístico En Sonora 1937 1958 En donde la podemos consultar Será una publicación Será un libro Bueno Espero yo Que se pueda publicar En estos meses Que vienen Pero por lo pronto La pueden consultar En la biblioteca Del Colegio de Sonora En el repositorio De tesis Bueno También para contestar A tu audiencia Los peleadores Que acaban de mencionar Son peleadores Posteriores A A A 1951 Donde yo Concluyo mi investigación Pero por ejemplo Francisco Cancio Y Tony Pérez Fueron Esos Producto De Pues de la promoción De la Casa del Pueblo Que estaba bajo la tutela De Sucio Llanes Tony Pérez Le gana Aquí en una decisión Polémica Al Mantequilla Nápoles Que después Se va a convertir En campeón del mundo Aquí Le ganan Precisamente En el Cine Arena En 1961 62 Y el Gasolín López Pelea con Con LC Morgan También un Un gran peleador Afroamericano Más o menos También después Ya en la década De los 60 Si Edgar Tu practicas box No Solo es Solo es por el gusto Que tenía los deportes Por lo que me orienté Me gusta verlo Me gusta seguirlo Pero Quizá He practicado Karate Donde me dan Un poco de box Pero no No practico ¿A qué boxeador actual Admiras? Pues yo creo Que al gallito Estrada También Hay que decir Que también El movimiento Boxístico Continúa Aunque Aunque ya Digamos En los 60 70 Pues no Estaban Estas figuras Que De Tony Mar O Vino Montes Que tuvieron Gran arraigo En la población Nunca dejó De haber boxeadores Y Digamos Hasta la fecha Incluso el mismo Está José Luis Ramírez El mismo Julio César Chávez Que se reconoce como Julio César Chávez que se reconoce como Julio Canense pero él nació en Sonora José Luis Castillo Ya en tiempos más recientes Pues están Oscar Valdez El gallito Estrada Entre otros varios prospectos Que siguen surgiendo Edgar Ramón Luna Mesa Gracias por compartirnos Esta investigación histórica Del Colegio de Sonora Estaremos atentos Para conversar En futuras oportunidades Muchas gracias Entonces Interesados en esta investigación Pueden ir a la biblioteca Del Colegio de Sonora Y ahí la van a encontrar Bueno Muchas gracias Gracias Es Edgar Ramón Luna Mesa Maestro en Ciencias Sociales Por el Colegio de Sonora Se tituló como maestro En Ciencias Sociales Tras esta investigación Histórica Reporte 100